El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba, Saludo Motero. Y estamos un poquito afectados por las cuestiones de clima. El aguacero de ayer nos cayó mal, nos mojamos y estamos mal, pero bendito Dios, no estamos tan mal. Gloria a Dios que nos tiene con salud para presentarles a ustedes las noticias. Si este programa no saliera al aire, imagínese usted, usted tendría que ver novelitas que hay otros programas. No se enteraría de las noticias, son quitados. Lo que no pasen y lo que no digan en los otros noticieros, no lo ve usted sino aquí, en esta parte. Porque aquí los otros no cuentan las noticias como son y son muy lambones con los políticos. Por eso es que usted, este noticiero lo debe querer crear y querer este informativo. ¿Por qué razón? Apoyando usted a los que nos anuncian aquí, yéndole a comprar a ellos, recomendando que vaya a comprarles a los que aquí anuncian el impacto. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. Hoy, miércoles 18 de enero del 2018. Y seguimos con noticias para los conductores. A partir del 14 de enero, entra en vigencia la norma que reglamenta las fotomultas. Las fotomultas en Colombia ya no podrán hacer lo que les da la gana, según Noticias Caracol, en lo que aquí nos presenta. En Barranquilla fue capturado un sujeto que con perfiles falsos de Facebook engañaba a mujeres. Les pedía fotos íntimas para después extorsionarlas, como esta brasilera, a quien le pedían unas fotografías hasta que lo capturó la policía. En Quirón, este pirata que ya había matado a dos personas hace menos de dos años, frente a Centroabastos, se volvió a estrellar bajando a Nuevo Quirón por exceso de velocidades y malas condiciones técnico-mecánicas de su carro Renault 9 Blanco. Las autoridades, la ciudadanía se pregunta por qué las autoridades permiten que un sujeto asesino al volante siga conduciendo carros y transportando gente haciendo piratería. En Quirón, bajando del aeropuerto anoche antes de las 10 de la noche, dos personas resultaron muertas, Caramalentino Hernández de 15 años y Brian Andrés Sultado de 16, además de cuatro jovencitos heridos al accidentarse un automóvil Sandero. Por eso, porque según testigos, el conductor del carro intentó esquivar un grupo de ñeritos que subiendo se cuenta la encicla de camiones y luego se descolgaron bajando cuando se los encontró de frente y tiró el volantazo del carro al lado izquierdo, rebotó contra la baranda y se fue al abismo por el lado derecho. César Carrillo, rescatista de Florida Blanca, nos informa cómo fue el accidente y el rescate de las víctimas que perdieron la vida anoche y que resultaron heridos en ese fatal accidente. ¿Qué dice el teniente Jonathan Calderón? Así nos informa el comandante de la Policía de Tránsito desde el sitio de los hechos sobre la trágica muerte de dos adolescentes y las heridas a cuatro más que se desplazaban en un automóvil. Este sábado 20 de enero a las 10 de la mañana estaremos en la carrera 24-11-19 de San Francisco. Seamos solidarios con la ayuda para Javier Landínez. Así fue el rescate del automóvil Sandero de placas HHP-873 que intentó esquivar un grupo de añeritos que se descolgaron en bicicletas oscuras y no los vio, cuando los vio encima tiró el volantazo a la izquierda y el carro se fue contra la baranda y luego rebotó y se fue al abismo por la derecha. Una falla eléctrica, reporta el enfermero de la Fiscalía Nelson Suárez que dejó a Florida Blanca, Jirón, Zapatoca y San Vicente de Chucuris en Eregía. Aquí les contaremos las causas. Según el padre de los niños que intentaron ser envenenados por su mamá... En Bucaramanga, a pesar de haber asesinado a sus tres hijos, asesinándolos, envenenándolos, esta mujer podría quedar libre, según el padre de las víctimas. En Yondo, Antioquia, mataron otro líder comunitario que trabajaba por sus amigos campesinos. Al parecer no le conviene a los grupos que se apoderan de la tierra de los agricultores. Aquí las imprudencias como esta que cometemos mucho motociclistas, al querer pasar derecho por la derecha a un vehículo que va girando en el mismo sentido, nos provoca estos accidentes. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo... Respetar las normas de tránsito y seguridad vial es un compromiso de todos, tanto de la persona que va al volante como la que cruza una calle. La policía logró la captura en flagrancia de un ciudadano de 22 años. La policía realiza controles a la contaminación visual y capturó también a un ciudadano o a un rata miserable, rata de celulares. Estas y otras noticias en una pequeñita pausa con este anunciante que gracias a él y a otros más que ustedes van a ver a lo largo del programa pueden ver impacto. Saludos moteros. Dos al pecho y un arriba. Saludos moteros para nuestros televidentes que siguen con nosotros aquí en Impacto. La primera noticia. Veamos cómo desde Bogotá le quieren poner tate quieto al tema de las fotomultas a los operadores que sacan las camaritas, que sacan los carros, los ubican escondidos sin anunciar que hay cámaras. No para reducir los accidentes, sino para llenar los bolsillos de plata de los dueños de esas empresas. Adelántelo hasta donde empieza la nota como tal nuestro amigo Juan Diego Rojas, quien hoy está en el control máster de emisión junto con Daniela Salcedo en las redes sociales Camarografía y Scenografía de Estudio. Las fotomultas no podrán estar en cualquier sitio, deberán estar señalizadas y con una demarcación progresiva de disminución de velocidad mínimo a 500 metros. Es decir, ya no podrán estar escondidas como lo hacen en la actualidad. Además, se ubicarán previo estudio de accidentalidad, riesgos de la población, con un estudio que será avalado por la Agencia de Seguridad Vial. No se podrán sancionar a los conductores o estas multas se decaerán donde no cumplan estos requisitos. Aparte de ello, tendrán los entes territoriales, quienes quieran instalar o conformar estas concesiones, tendrán que recibir una previa autorización por parte del Ministerio de Transporte. La fotomulta solo tendrá validez si es tomada con equipos certificados. Las alcaldías son las que tienen que solicitar el aval de la instalación de la fotomulta. Del total del valor de la fotomulta, solo el 10% irá para las empresas encargadas de los equipos. Es bueno advertirles a los colombianos que hoy están amparados por la ley y que hay necesidad de hacer cumplir rigurosamente lo que se estableció en la norma para evitar que los operadores privados terminen haciendo su agosto a costillas de los ciudadanos colombianos. Los actuales operadores tendrán seis meses para acoplarse a las exigencias técnicas que dicta la nueva ley. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Para que usted lo pueda ver, lo pueda compartir, le dé me gusta. Para que sus amigos, sus contactos. Si usted lo está viendo como mi amigo Julio Ponce y su esposa Doña Milce Provenza a través de Claro o de UNE, entre a su Facebook, en su celular, dele me gusta, dele compartir. Para que sus amigos, sus contactos, sus familiares de otras ciudades también vean el impacto. Como es James Olivar Osma. También Gustavo Alonso. Francisco Javier Cogoyo Castellanos. En Claro que Canal Escalara, un 930. También reza el saludo para Araceli Mojica, Gabriel Galviz Duarte, Don Alejandro Guevara Beltrán. En Villa María Pidecuesta. Giovanni Hernández Pavón. Muchas gracias por todas las bendiciones. Daniel Pereira. Diego Torres. Muchas gracias. La elegancia es la de Magazine de París. Las comisas bacanas, ¿no? Wilmer Ríate, Gazambrano. Manuel Jesús Quintero. También para los pensionados de Copetrol que nos están viendo. Y anoche me encontré uno en el aeropuerto de Palo Negro. Antes, como a las 11 de la noche, el vuelo que llegó de Avianca en el aeropuerto nos encontramos. Y también para mi amigo Jesús Álvarez y Alirio Mantilla, que están en la sintonía. Edwin Bonza, que hoy está de cumpleaños. Edwin, muchas felicitaciones en el nombre del Dios Todopoderoso. Administrador del Grupo Muleros con pasión. Un santandereano que rueda por todas las carreteras de Colombia. Al igual que mi amigo Gustavito Rodríguez. Edwin, está de cumpleaños. Muchas bendiciones. Que el Dios Todopoderoso dé mi oración para que el Señor lo acompañe siempre. En cada viaje que haga, lo traiga íntegro. Con la carga, con su vehículo y con su familia y con su salud hasta su hogar nuevamente. Saludamos a su papito Don Flaminio. Osma, a su Flaminio Bonza, perdón, que está en la sintonía. Y su mamita, la señora Eva Ramírez. También nos está sintonizando. Pablo Vargas, Mejía, César Serrano, Francisco Abierco, Goyo Castellanos. No está saliendo en claro, 930, que vaina. Vladimir Sandoval León, Francisco Abierco Goyo, claro. En 930 de claro, sí, claro. Ahí me dice Cogoyo que está saliendo. Michael Enrique Castro Rico, César Serrano, que también sí que está en claro, bacano. Saludo motero para, ¿quiénes más que están en la sintonía? En la Concordia, Julián Soto, que le encanta ver el programa, bacano, Julián. Nos encontramos hoy y nos confirmó la sintonía. También Don Gaby, la panadería Don Gaby y la señora María Vargas, que en el nombre del Dios Todopoderoso se recupere después de ese accidente. Su hijo Rubén y todas sus hijas. Daniel Dueñas, también en La Esperanza 1. Newbar, que también nos está sintonizando. Igualmente Luis Enrique Gómez en Villarrosa y su hija también nos está sintonizando. Yair Zavala, señora de hijos, en Silvana y David. Igualmente para Andrea Granados y su papá Luis, que nos está sintonizando. Y saludamos, por supuesto, a otros amigos aquí de la Dirección de Tránsito, de Inspección de Tránsito de Girón. Saludamos a nuestro amigo Óscar Trigos, que también nos está sintonizando. Vamos con noticias. ¡Ah, Simon Radamés, mi hermaniza, mi hermanazo en la isla Margarita! ¡Qué placer que usted nos esté saludando, hermano! Nuestra solidaridad. Aquí en Colombia estamos ayudando mucho a los venezolanos, pero a los venezolanos de bien. Lamentablemente se están colando unos, pero aquí ya los están identificando y los están sacando. Jairo Monsalve. Amén. Ramiro Torres Hernández, gracias por las bendiciones que me da de pronta recuperación. Nepo Ramírez. En Lebrija. Bueno, y todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Bien, Radamés. Y espero que se ponga la camiseta de músculos que le llevamos allá. Igualmente con la de Patricia Teaga Torres. En Rincón de Girón. María Mauricio Rueda también. Saludo a Motero. Mitzi Pérez y todos los amigos. Vamos con noticias. Pero vamos primero con quiénes, Juan Diego, que es que hay una inauguración importante este viernes. ¿De qué? Ah, de Carbonileña. Vuelve Carbonileña al Mutis. Al lado de la cancha de tierra. ¿En dónde queda esa dirección? Ya les digo. La dirección es Carrera Novena o Octava. Es que dice ahí Carrera Octava W 5811 del barrio Mutis. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora sí la otra imagen. Por favor, vuelven las hamburguesas riquísimas a Carbonileña. ¿Cuál es? Las colombianas, que vale 13 mil pesos. Bajaron de precio, además muchísimo, ¿no? La Mixta, 13 mil. La Carnívora, 15 mil, que es una hamburguesa súper grande. Mire todo lo que lleva. La superespecial, la mexicana, que vale 15 mil. La sencilla. Bueno, todo en Carbonileña. ¿Cuándo? Repitamos esa imagen la primera. Mira, el próximo viernes, o sea, mañana 20 de... Ah, no, mañana es 19. Mañana 19 de enero. A las 6 de la tarde empieza. Dos por uno. Usted compra una hamburguesa, vaya con su esposa y solamente paga una. La inauguración en Carbonileña. Seguimos. Miremos cómo en Barranquilla fue capturado otro sujeto que extorsionaba a sus víctimas. Haciéndose pasar con una persona más joven. Con un tipo súper simpático, súper acuerpado, musculoso y las viejas le comían. Un perfil falso. Había creado varios perfiles falsos, como crean los estafadores, como crean los ladrones. Perfiles falsos en Facebook para poder engañar a sus víctimas. Había engañado ya a varias personas hasta que una brasilera tuvo la valentía de denunciarlo. Se vino desde Brasil, encantada, enamorada de los encantos del tipo. Hasta que el tipo le pidió fotografías íntimas. Y ella se las mandó, el tipo empezó a extorsionar, la que se nos entregaba que iba a publicar por las redes sociales. Pues la señora no comió cuento, la brasilera, le denunció ante el gaula y así capturaron a esta rata miserable. Que se hacía loco y se hacía sordo además. La investigación nos ha permitido determinar que esta persona tiene aproximadamente unos 300 perfiles falsos. Mediante los cuales también estamos en el proceso de verificación. Creemos, tenía contacto con otras víctimas en las cuales estamos tratando de identificarlas para así evaluar hasta qué punto pudo tener información también de estas personas. Esta persona tiene 54 años de edad, pero en su perfil aparentaba, ponía fotografías de personas mucho más jóvenes. Hacía alusión a que tenía buena capacidad económica y a través de esto pues lograba engañar a las personas con las que tenía. El grupo de la policía en la ciudad de Barranquilla logra la captura del señor Freddy Castelo, una persona de 54 años de edad, vinculada a la exigencia extorsiva que hacía una mujer en el país de Brasil. Donde a través de las redes sociales logró generar una confianza con esta persona, claro está, con perfiles falsos, generó una confianza. La persona, posterior a esto, a través de algunas artimañas, a través del manejo de los sistemas obtuvo una información de ella y con esta información empezó a presionarla para obtener información personal e íntima especialmente. Donde le exigía fotos y videos sin ropa y esa información al obtenerla fue utilizada para exigir dinero a cambio de no hacerla pública en sus redes sociales y con todo su entorno familiar. Esta persona exige a la ciudadana de Brasil, la ciudadana de Brasilera, para que le envíe dinero y de igual forma la obliga a llegar a Colombia donde según la exigencia debería sostener una relación sexual con él para finalizar la exigencia y no, insisto, no hacer pública la información que de forma engañosa inicialmente y después a través de presiones pues obtuvo por parte de esta mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana, cascos aquí, donde ven, en este gran lugar aquí en Bucaramanga. ¡Hey! ¿Qué más amigos motociclistas? Hay que ir a comprar en American Motos Las llantas, los repuestos, todo Las cadenas, todo en American Motos Saludo motero para Carlos Daniel Díaz Que nos está sintonizando Para todos sus muchachos Igualmente saludamos a la señora Margarita En donde cambian el aceite espectacular En Motolubricante La Concordia A su esposo Marcos A todos los muchachos que trabajan allá En Motolubricante La Concordia En la calle 50 Entre carreras 18 y 19 Motolubricante La Concordia Saludo motero para todos ellos Saludo motero también para Pepito Pérez Que nos está sintonizando Y bueno, también igualmente saludamos A Julio Ponce Y su esposa, pensionados de Ecopetrol Vamos a, con noticias ahora Miremos ahora como en Girón Este pirata que iba dando para el nuevo Girón Ya había matado a dos personas Con, no se sabe si con el mismo carro O con otro Lo cierto es que siempre corría Se excedía en la velocidad Y esta vez se estrelló Yo no sé por qué a esa persona la dejan Seguir manejando los vehículos Cuando ya tienen algún antecedente De tipo criminal O sea, pueden seguir matando gente Como si nadie Además en piratería Qué peligro Siente que pila usted con los piratas Y parece que los piratas Le quieren hacer una azonada a la policía Usted debe proteger a la policía ¿Por qué razón? Porque los piratas Le van pagando los chirretes A los vagos del norte Dándoles de 5 mil pesos Para que compren bazooka y marihuana Y cuando vean los operativos de la policía Les tiren desde los barrancos Les tiren piedra Les tiren gasolina Y no sé qué más cosas A los policías Entonces si usted es vecino Y sabe quiénes son los organizadores De esa protesta Denuncie Porque es cierto Que pueden hacer piratería Pero esos piratas malos No pueden afectar el trabajo De los buenos trabajadores Que están haciendo lo mismo Pero no están perjudicando a nadie Lo mismo los mototaxistas Ojo que hay unos marihuaneros En la calle Cuarera 15 Con calle 42 Están fumando marihuana Los policías Todos los días suben por ahí Y los piratas Se paran ahí con cuchillos Ya han agredido a otros Piratas O a otros mototaxistas Que les han dicho Que por favor No fumen marihuana Que eso da mal aspecto Y que dejen de ser groseros Cuando pasan señoras O muchachas por ahí Que le echan piropos Y groserías que les dicen Porque les dañan el trabajo A los buenos Y los agredieron a cuchillo A algunos de ellos Seguimos Saludo motero Para Milton Velosa Y no se les olvide Que si usted Necesita Que le preparen su carro Para la revisión técnico mecánica Usted debe hacer la revisión Pero el carro Debe ir en buenas condiciones Tanto No debe tener Ni un direccional partido Tampoco Debe estar botando Más de la gasolina O del humo Que debe Debe tener Buenas condiciones De gases Debe tener Buenas las llantas Buenas las luces Buenos los frenos Entonces Mejor que se lo prepare Un mecánico especializado Con herramienta especializada 317-684-4508 Eliud Alvarado Durán Sigamos con noticias Miremos Aquí vamos con estas Tres notas seguidas La 4 La 5 Y la 6 Vamos Y hasta la 8 Si quieren Vamos directos Sin comerciales Porque vamos a pasar Esta noticia Anoche cuando subimos Para el aeropuerto Nos encontramos Con un accidente Este accidente En donde aquí Esta muchacha La sacaron Después de que el carro En el que ella venía Con otros 5 compañeros Se cayó al abismo ¿Por qué razón? Ella tiene aproximadamente 16 años Todos adolescentes Murió una muchacha De 15 años Ahora si vamos a ver Cual fue la muchacha Que murió Juan Diego Murió la muchacha De 15 años Ella en vida Se llamaba Karen Valentina Hernández Una mujer bonita Que hoy la llora A su familia Y este otro muchacho Que ustedes ven allí Que se llama Brian Andrés Sultado 16 años Y otros 4 muchachos Que resultaron heridos ¿Por qué razón? Porque El conductor De ese vehículo Del Renault El Sandero De placas HHP 873 Se encontró De repente Con un grupo De ciclistas De esos ñeritos Que se cuelgan De los camiones Y después Bajan a todas Sin luces Sin prendas Reflectivas Nadie los ve Y cuando lo encontró Encima el muchacho Para no matarlos No arrollar A los ciclistas Por salvarles la vida A esos ñeritos Muchachos Y niñitos Que no controla La señora Directora De seguridad ciudadana De Girón Que no está sirviendo Para un carajo La vieja Porque ya Mucho le han dicho Y la policía De tránsito También le ha dicho A la señora Que ordena operativos Y no han ordenado operativos Perdón Rebotaron Contra la baranda Rebotaron No, no me pase mal La demanda De los muchachos Rebotaron Contra la baranda Contra el separador Ese que ustedes No este Sino contra otro Separador del otro lado Cuando rebotó Por sacarle el quite A los ñeritos Se fue contra El barranco Y el barranco Resulta que llevaba Como una trocha Hacia abajo Hacia el abismo Donde pasa una quebrada Y allá quedó el carro Y quedó como un acordeón Miremos ahora Qué es lo que dice Sobre ese accidente César Carrillo El bombero De la defensa De rescate De pie de cuesta Que estuvo en el accidente César Carrillo César Carrillo De la unidad De URI-481 Emergencias De Florida Blanca Recibimos La comunicación Del cuerpo De la policía Nacional Para venir A rescatar A estas personas En el cual Hay dos que pierden La vida Y hemos sacado Cuatro lesionados ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados En la vía Al aeropuerto Bajando en la vía Al aeropuerto A Girón Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Aparece pues Todo en materia De un vehículo Que venía con un personal Ahí Al parecer Cayeron a una mismo Al parecer Es un SPAT Porque quedó arrugado No le notamos bien La diferencia Del motivo del carro ¿Cuántos ocupantes Venían en el carro? Aproximadamente Creo que unos seis Ocupantes en el carro Sí señor ¿Y cuántos resultaron En el momento Se han sacado Cuatro personas ¿Heridas? Sí señor Y los dos Que están de 901 Ya en el momento Bajo ya eso ya ¿Hombre o mujeres? Al parecer son hombres En el momento Hemos sacado un hombre Y nos queda por Sopresacar el otro Dentro del carro Para mirarle la verificación De la cara Para ver si es hombre o mujer ¿De la parte de adelante O la parte de atrás? Todos los cuerpos Están en la parte de atrás Del carro ¿Los cuerpos de los fallecidos? De los fallecidos ¿Y fue la que más sufrió? Sí señor ¿Hombre o mujeres Entonces Parte de atrás? De todos los cuerpos Al parecer son hombres En el momento Hemos sacado un hombre Y nos queda por Sopresacar el otro Para mirarle la verificación De la cara Para ver si es hombre o mujer ¿De la parte de adelante O la parte de atrás? Todos los cuerpos Están en la parte de atrás Del carro ¿Los cuerpos de los fallecidos? De los fallecidos Bueno ahí Mire Ahora si miremos Aquí que fue lo que pasó Resulta que viene una curva Más arriba viene una curva A la izquierda La curva que ustedes ven ahí Ahí no fue el accidente Pero más arriba Viene una curva como esta A la izquierda Y luego viene otra curva A la derecha Cuando el muchacho Iba a tomar la curva A la derecha Ahora si agrande la imagen Quítenle el zoom Quítenle el zoom Se estrelló Contra la baranda de la izquierda La baranda de protección Al pegar Se estrelló No Se tocó nada más Cuando tocó ahí El carro rebotó Sin control Para el lado derecho Más allá Donde está el carro de bomberos Más acá Perdón Más o menos Donde está César Y por ahí se metió Y cayó a un abismo Aproximadamente 10 metros Donde pasa una quebrada Es un cañón Es un tanque ahí El carro quedó totalmente aprisionado ¿Culpa de quién? De los ñeritos Culpa según lo que dijo Una persona Que fue testigo del accidente Que ya está circulando Ese audio Por las redes sociales Yo creo que ponga ese audio Y pongamos eso Porque lamentablemente Hay que llamarle la atención A la señora jefe De la oficina de seguridad Ciudadana de Girón Y al alcalde de Girón Yolavio Ramírez ¿Cuántas veces le hemos dicho Al alcalde El alcalde Ordene operativos En contra de esos ñeritos Que se le cuelgan a los camiones Y después se descuelgan a toda Y en esa oscuridad Sin plenas reflectivas Sin luces ¿Quién los ve? Y a alta velocidad Cuando el muchacho los vio El muchacho Al parecer Quiso esquivar Que iba conduciendo el carro Quiso esquivarlos Para no matarlos Pero se fue contra el barranco Contra la baranda Luego contra el barranco Y terminaron matándose Fue ellos Increíble Por salvar una vida Ellos sacrificaron la de ellos Donde murió esta niña Que les dije Que se llamaba Karen Valentina Hernández De 15 años 15 añitos Por Dios La esperanza es una familia A quien el Dios Todopoderoso Le rogamos Para que el Señor Le dé misericordia y paz Lo mismo que Brian Andrés Hurtado De 16 años ¿Culpa de quién? De esos que no controla Ni la policía Ni que no controla tampoco La señora de la oficina De seguridad ciudadana De la secretaría de gobierno De Girón ¿Qué dijo El teniente Jonathan Calderón Sobre ese tema? ¿Qué dice El comandante De la policía de tránsito? Muy buenas noches Dios y patria El día de hoy Tenemos un accidente De tránsito En el kilómetro 66 Más 800 De la vía La Fortuna Bucaramanga Exactamente En jurisdicción Del municipio de Girón ¿Qué ocurrió? ¿Cuál hipótesis? Pues la hipótesis Es materia de investigación Las unidades de criminalística De la seccional De tránsito y transporte Se encuentran adelantando Las labores investigativas Con el fin de determinar Cuál fue la causa De este accidente ¿Qué dijeron? ¿Qué vehículo era? ¿Y cómo las condiciones Del vehículo? ¿Y cuántos ocupantes Venían en él? El vehículo es un vehículo Renault Sandero Stickway El cual A la altura De este kilometraje Que relaciono anteriormente Golpea por la parte Lateral izquierda Con el separador Con la baranda Y de inmediato Pues lo dirige Hacia el otro costado De la vía Donde caen A una cuneta A un abismo Donde sufre Un volcamiento Total En el vehículo Iban seis ocupantes Lastimosamente Y por parte De la seccional De tránsito y transporte Nos unimos Al dolor de las familias Lastimosamente Pierden la vida Dos de ellos Las otras cuatro personas Son trasladadas Al hospital Se conoce Que entonces Según lo que usted dice Al golpear La baranda izquierda Pudo haber un exceso De velocidad Al tomar la curva Eso es materia De investigación La verdad En estos momentos No podemos determinar La unidad criminalística Ya con todos sus estudios Y peritajes Pueden determinar Esta situación Bueno Eso fue lo que pasó Pero yo quiero Que Juan Diego Vuelva a colocar La nota La primera imagen De la cuatro Porque quiero pasar Un audio De una persona Que fue testigo De como Los que provocaron El accidente Fueron los ñeritos Que se suben A morro rico Colgados los camiones Desde el bulevar O desde San Francisco Y luego se descuelgan A alta velocidad Sin importarle nada Y el peligro En que pone la vida De otros conductores Que van así Y lo mismo Los que se descuelgan Que se suben Le cuelgan a los camiones Y a los buses De Santa Ana Hacia la Cumbre Y hacia el Carmen Y se descuelgan también Y vea Los que se colgaban Del aeropuerto De los camiones De Girona Al aeropuerto Y vea Anoche causaron Esa tragedia ¿Cuántos muertos más Necesitamos para que le quiten Las bicicletas A esos ñeros Y las chatarricen Se las lleven Al tránsito Las chatarricen Porque si no hay Padres de familia Responsables Que le quiten Las bicicletas A esos hijos Y les permitan No permitan Que esos adolescentes Hagan de las suyas Y pongan en riesgo La vida de ellos Y la vida De otros conductores Pues toca acabarlos Escuchen Colóquenme las imágenes Mientras ustedes Escuchan este audio Que los envió Un televidente Buenos días José Sobre el accidente Que hubo Anoche Diecisiete Ese accidente Ocurrió Sobre las nueve y media Diez de la noche Yo fui testigo Porque iba subiendo Hacia el aeropuerto A cargar Cuando el vehículo Venía bien Por su Por su derecha Al esquivar Los ciclistas Los llamados Gamincitos estos Del Stun Que se desbocan Desde arriba Subiendo Se cuelgan De los camiones Y esta vez Sin luces Y sin nada Invadieron el carril Del Del De la Duster Y lo cerraron Y el tipo Por no coger Uno de los ciclistas Por no coger Uno de los De los gamincitos estos Que se la pasa Descolgándose Y que la policía No le quiere prestar atención Está casi cobrando La víctima De cinco personas Que se volcaron En esa curva Entonces Hacemos un llamado También a la policía Porque esto Es culpa Directa Tanto de los Organismos de tránsito Como de la policía Como Como de la alcaldía De Girón Que no le quieren Poner coto a eso Siempre Ellos se van Se van colgando De las mulas Se van colgando De los camiones Y se Se descuelgan Sin medidas de seguridad Sin luces Sin nada Arriesgando la vida Tanto la de ellos Como La de los otros Conductores Mire que anoche Prácticamente Casi cobra la vida De cinco personas Cuando volví a bajar Sobre las once De la noche Ya estaba La patrulla De Medicina legal Con un Con un carro Fúnebre Dos carros De bomberos Entonces Yo creo Que hubo Lamentablemente Hubo muerto Ojalá que no Ojalá que no hubiese sido así Pero cuando iba bajando Estaba eso Y estaban tomando medidas La policía Y todo Entonces le pedimos Al general Que por favor Nos colabore con ese tema De las bicicletas De los pelados Que cuelgan a las mulas Que cuelgan a los camiones Porque en realidad Es un riesgo Para todos Tanto para conductores Como para ellos mismos Gracias Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Bueno Mientras seguimos viendo Todas esas delicias De mi viejo sazón Donde hoy almorcé Una deliciosa sopa De menudencias Espectacular No tuve más Media sopa Porque es que le dan grande a uno La sopa completa Llena a dos Y mejor dicho Media Nada más que comí Eso muy lleno Porque le dan a uno Con su ensaladita Su arroz Su Platanito Su chiquita Delicioso Vamos a saludar A los que van a comer A mi viejo sazón Colóquenme las imágenes Entonces nuevamente El comercial Pero en bolsa Obracem Únicamente ¿Quiénes son Los que van a comer Allí Al restaurante Mi viejo sazón Son Según Nuestro amigo Jairo André Falcón Las siguientes personas Que siempre están En sintonía de impacto El defensor De la familia Del transporte ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Uy, no, se me borraron Hermano ¿Qué vaina? ¿Por qué se me están borrando? ¿Sería que le dé una configuración mala Al celular? ¿Y me está borrando los archivos? ¿Me los está borrando Sin que yo lo pida? Increíble Pero bueno Son muchos A ver si Jairo André Falcón Nuevamente por favor No, esa carta no Esa carta no Si Jairo André Falcón Nuevamente por favor Me envía La imagen de las personas Que están en contacto Oiga, tengo que mirar La configuración del celular ¿Me está borrando cosas? No, 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 eso no puede ser Y ya me ha borrado muchos archivos Todos los que van a comer A mi viejo O sea, son tranquilos Que yo más adelante Los voy a saludar Vamos con los televidentes Que están en sintonía En diferentes partes del mundo Que nos están reportando A través del Facebook Live Que están sintonizándonos A esta hora De muchas bendiciones Para todos ellos Disculpe si algunos Llegan a pasar Y no los alcanzo a saludar Pero es que esta vaina Pasó muy rápido Wilmer Carlos Eduardo Rodríguez Niño Wilmer Riática Estevis Pedraza López Nepo Ramírez El viernes Era aproximadamente A las 6 de la tarde En la moto Y venía un pelado Colgado A una traslebrija ¿Ve? Es que falta de actuar De la policía de tránsito Por Dios Porque si ellos actuarán Con toda seguridad De que no habrían Esos accidentes No habrían esas muertes También está en sintonía Carlos Alberto Ayala Un saludo de Adela Rincón También está en sintonía Alfredo Tarazona Oscar Calderón También nos está sintonizando Cortés Calderón Andrés Disculpe Luis Carlos Lucas Ni bendiciones desde Provenza A Mayra Ordús A Andrey Jerez Que muchas gracias Por la salud Y la excelente labor José Póngale el ojo Al caso de la vendedora De tintos Que multaron Gironos Policías Si está mal Me va a referir a eso Me parece mal Que la hayan multado Pero ¿Qué pueden hacer Los policías Si los obliga El código nacional De tránsito Y los señores Alcalde de Girón La Secretaría de Gobierno Y el mismo alcalde Yonavir Ramírez Les da la orden A los policías De que empiecen a aplicar El código de policía Los policías No tienen la culpa Porque tienen que cumplir La orden Si no la cumplen Ellos se van Ellos son los echados Ellos son los multados Ellos son los que se quedan Sin empleo Entonces Eso que hicieron Con el vendedor de tintos Me parece muy mal Pero eso no le echen la culpa A los policías La culpa es de los políticos Como Yonavir Ramírez Como la Secretaria de Gobierno O el Secretario de Gobierno Y la jefe de seguridad Quien ordenaron A los policías Que apliquen el código de policía Es como si aquí El alcalde de Bucarabanga Les ordenara a los policías Que a todos los vendedores Ambulantes del centro Además de quitarles la mercancía Le sacan el comparendo Que vale casi un millón de pesos Yo Sobre eso Eso es lo que tengo que decir Porque desconozco La circunstancia Pero si la multaron Es por una orden superior No porque los policías Quieren Ellos tienen que cumplir la orden Y si no Los que se van son ellos Los que van con disciplinarios Gladys Jiménez Felipe Castinger Está en la sintonía Daniel Valero Saray Torres Desde Indianápolis Gracias Saray Desde Indianápolis En los Estados Unidos Gago León Telman Hernández También en sintonía Henry Mantilla Ovejito Villa En el Carmen Igualmente Martín Luna De Sincromotos La Rosita Gracias Martín Luis Carlos Lucas José en la bomba Del puente del bueno Subiendo por la carretera De provincia de Soto Suben colgados Esos muchachos Colgados a camiones y motos Y no hay ningún control Es cierto Hay que pararlos Y hay que quitarle La bicicleta A todos esos señoritos Que se cuelgan De los camiones De las motos La policía debe actuar Y no bajarlos No hacerlos que se desprendan Porque mientras están Los policías Se les desprenden Del carro ese Pero después se le vuelven A colgar a otro Entonces hay que quitarle A ciclas y chatarrizarlas Porque están violando El código de tránsito Y la ley 383 Ordena De que se deben inmovilizar Eso no es porque ellos quieran Y porque yo tampoco Quiera meterles eso No, así es Leonardo González María Eugenia Mendoza Valdivieso También está en la sintonía Desde la juventud Reinaldo Lizarazo Fabián Osvaldo Cáceres Rubiano Desde Concepción Santander Bien Todos los amigos Saludos motero Eche uno arriba Para los de La Concia Para Fabián Osvaldo Cáceres Rubiano Seguimos con noticias Ah, vamos primero A ver qué es lo que nos tiene Santanderiana de Cascos Santanderiana de Cascos Y por plano Tienen la reparación De pintura y diseño De las motos Ojo, porque si busca economía Vaya, repare La pinta de su casco usado Y déjelo como nuevo Con diseños exclusivos En calcomanías Y aerografías En la carrera 18 Con 48 esquina ¿Por qué también? Muéstrame la otra imagen Porque en Santanderiana de Cascos Nos encontramos Tratando de ponerle la moto Las calcomanías Decorándolas Como a usted le gusta En Santanderiana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Ahora sí Vamos con la 7 Este sábado 20 de enero Vamos a tener Una hermosa campaña De solidaridad ¿A favor de quién? A favor de Javier Landines En la carrera 24 11 19 Del barrio San Francisco Ya el general Juan Alberto Libreros Y el señor mayor Miguel Herrera De la policía De seguridad ciudadana Nos van a acompañar Con la acción De la policía Mire El señor Javier Landines Ese es el que usted ve a la izquierda De sus pantallas En su televisor Estaba perfectas condiciones Y vea ahora Como estaba don Javier Postrado en una cama Parece que lo han operado Seis veces Tiene que orinar A través de un pañal Hacer su del cuerpo En un pañal desechable Por eso Vamos Porque hoy es Hoy es don Javier Mañana puede ser usted Un familiar suyo Entonces La jornada de solidaridad ¿Qué podemos llevar? Juan Diego Podemos llevar pañales desechables Las otras imágenes ¿No están las otras? Podemos llevar pañales desechables Orar Llevar plata Sobre todo ¿Qué es lo que necesitan? Porque tiene una familia La que tiene que alimentar La que dependía de él Unos niños pequeños Hay que llevar pañitos Mi amigo Fercho De la casa de Fercho Mi amigo Fernando ¿Cómo es que se llama? Fernando Martínez De la discoteca El Venado La casa de Fercho Licorera de Fercho Y todo Que es una persona generosa Edgar Trujillo También esperamos que nos colaboren Pero sobre todo Los motociclistas Los domiciliarios Vamos a apoyar a Javier Landines ¿Cuándo? El sábado A las 10 de la mañana En la carrera 24 11-19 Vamos a contar con el apoyo De la Policía Nacional Muchas gracias a todos ellos Seguimos Una falla eléctrica Fue que se produjo Un cortocircuito Que según nos reporta aquí Nelson Suárez De la Fiscalía Estamos observando Un incendio De las cortes de la luz Enfrente del barro El Palenque Unas bodegas Estamos esperando La presencia De los bomberos Son aproximadamente A las 7 de la mañana De hoy jueves 18 de enero Informa Nelson Suárez El enfermero De la Fiscalía Para el programa De José Velázquez Con nuestro proyecto Arte Parilla de la Granja Clásicos Antiguos Hemos decidido diseñar Algo más que un restaurante Y discoteca A tan solo 15 minutos De Bucaramanga Podrás encontrar un restaurante Con un diseño ideal Para celebrar Desde una escena romántica Hasta el más grande evento Empresarial Contamos con juegos Para niños y adultos Granquita animales Una amplia zona Para conciertos Y todo tipo De eventos familiares Y empresariales De gran formato Y podrás disfrutar De nuestro show en vivo Con una capacidad En su área de restaurante Para más de 300 personas Y en la zona de eventos Para más de 2.000 personas sentadas Nos convertimos En la opción Con la mejor infraestructura Del área metropolitana Con que podrás contar ¿Ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personal Bueno, me acabó de llegar la fotografía Gracias a la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Que se la vamos a enviar A Juan Diego Rojas Porque resulta Que hoy Mandaron a la cárcel A un enfermero Que estaba trabajando En una clínica Ya les voy a decir En qué ciudad Y cuando una paciente Estaba en estado crítico Estaba muy enfermo Y estaba bonita Muy buena El enfermero Se aprovechó De que estaba solo En la habitación con ella Y empezó a practicarle Sexo oral A la persona Que estaba en estado Casi de coma Una enfermera Se dio cuenta Le avisó A las otras enfermeras Y al personal de seguridad De la clínica Lo capturaron Y Lo judicializaron Gracias a Dios Todo el material probatorio Ya les voy a mostrar La foto del miserable Porque es un grandísimo Dijo de la De la señora esa Que trabaja Por un precio Pero bueno Vamos a mostrarle Ya Juan Diego Lo va a mostrar Dice un amigo Dijo José Dómate el accidente De un carro Sandero Ouvieron por una noticia Denunciada Porque usted Varios reportajes Sí señor Ya lo ha dicho Jorge Ordús Usted en varios reportajes Ha anunciado ese problema Casualmente ayer Usted mismo mostró Como la misma ciudadanía Atacaba a los policías En Girón Porque les iba a quitar Una bicicleta A un herito Pero tristemente Pagaron hoy los muchachos Que empezaban a vivir Qué tristeza de la vida Sí señor Usted recalcó todo También saludos Al subcomandante De la policía Tránsito y Transporte Al intendente Leonardo Coronado Al señor teniente Jonathan Calderón Al señor comandante De la policía De la policía De tránsito De Girón El Bustamante El sargento Bustamante Que también los está Sintonizando Bueno y a todos los amigos Que están sintonizando Y que están en sintonía Don Luis Músico El músico Don Luis Que está en la sintonía Dice que los padres No controlan Entonces que les quiten Las bicicletas Bien ¿Quién más? No pero por aquí No manden saludos Por aquí hay una persona Que me escriba WhatsApp por saludos No por aquí Por aquí no recibo saludos Por favor escriban En el video Que están viendo En el Facebook Facebook Live También Muchas gracias A mi amigo Milton Velosa Milton lamentablemente La noticia Que yo les pasé Por video La entrevista El video Del accidente De anoche Que yo estuve allá La entrevista Del teniente Jonathan Calderón Y del rescatista La reprodujeron En otros medios Como si fuera de ellos Porque una persona Que administra una página Se la pasó A pesar de que me pilló Y dijo que iba a hacer Reserva a su nombre Y una persona Que no es respetuosa No es responsable Es muy falso Porque llegó a uno De mis clientes A decirle Que dejara de hacer Publicidad en este programa Y que lo hiciera En la página de él Que le salía más barata ¿Cómo van a hacer Una pichurria de página Que tiene unos poquitos Seguidores Contra este programa Que tiene más de 100 mil seguidores 100 mil televidentes Porque salen En toda Colombia En todo el país Por las redes sociales Lo ven por Claro Lo ven por UNE Lo ven por TDT Lo ven por los sistemas De parabólica O televisión comunitaria ¿Cómo van a decir eso? Menos mal Que el cliente No se dejó Dulzar el oído Pero es un falso Y ese día Yo lo había invitado A almorzar A ese restaurante A él y a la mujer Así bien paga el diablo A quien bien le sirve ¿No? Pero Milton Ahí bueno De todas maneras Nosotros seguimos Seguimos trabajando En llavería Con vanguardia liberal Mire el enfermero Que les mostré Que violó a la muchacha Es este miserable Que le practicó Sexo oral A una persona Ven y les digo Qué fue lo que pasó Hoy Este tipo Este fue el enfermero Que ayer fue capturado Por el personal De la fiscalía En el hospital Internacional de Colombia Que queda en la vía Piedecuesta ¿Sí? Donde la paciente Estaba postrada En una cama En el quinto piso Pero esta belleza De enfermero No respetó El dolor de la paciente Y le practicó Sexo oral La cual Lo pilló A una enfermera Que le comunicó A los familiares Y al personal De seguridad Y a las mismas Autoridades Quienes Con las cámaras De seguridad Y los videos Como material probatorio Le dieron captura A los hombres De la fiscalía El enfermero En estos momentos Le están haciendo La audiencia Para la legalización De captura Y se han enviado A la cárcel Modelo Eso es La información Que nos acaba De llegar De esta belleza De enfermero Una asquerosidad De ser humano Que no respetó El dolor ajeno De una persona Una mujer Que estaba bonita Pero internada En el hospital Internacional Casi que en estado De coma En estado De total indefensión Lo van a meter A la cárcel Y adivinen Que le va a pasar Cuando llegue a la cárcel Allá mis amigos Donde el patio Donde lo vayan a recibir Bien tratadito Por favor Muy buen trato Hay que darle a ese muchacho Seguimos Veamos más noticias En Bucaramanga A pesar de haber Asesinado a sus tres hijos Dándoles veneno Por una presunta Irresponsabilidad Del papá O problemas Con el papá De los niños Esta señora Que vivía en Campo Hermoso Se los mató Creo que fue en junio Del año pasado A sus tres hijitos La mandaron Para la cárcel La capturaron Pero parece que La van a dejar libre Por vencimiento De términos Perdón ¿Qué dice la noticia? La ayuda A la fiscalía O a la entidad competente Que se apersone El caso Que se pronuncie Que nos dé una explicación Que es una bebé Que si estamos Están muriendo Nuestros hijos La mujer Fue detenida Desde el 3 de junio Del año anterior Un día después Que suministrara Veneno Dentro de una bebida Conocida como Milo A sus tres hijos ¿Por qué se están Vincendo los términos Teniendo todas las pruebas La fiscalía Y no entiendo Qué es lo que está pasando Uno de los niños De seis años Murió Los otros dos De cuatro y doce años Lograron sobrevivir La madre Fue remitida Por un juez A la cárcel de mujeres Por envenenamiento Por una sustancia Fosforosa Supermate Un veneno Para plantas El padre De dos de los niños Advirtió Que había signos De violencia Por parte de la mujer Hacia sus hijos De lo cual Estaba enterado Bienestar familiar El niño Me salvó Y he estado Bajo revisión médica Muchos exámenes De cerebro Y estoy El niño está bien Estamos Haciendo los exámenes Que requieren Hoy A las cuatro y treinta De la tarde La mujer será presentada Ante un juez Que estudia su caso La defensa Pidió la libertad Por vencimiento De términos Bueno Lancet Cámara de Célarmas Déjenme el banner Ahí no se preocupe Lancet Cámara de Célarmas Le tiene a usted La cámara Con la que fue pillada Este tipo El El del enfermero De la fiscalía El enfermero Del hospital internacional De Colombia Que fue capturado Abusando sexualmente De una paciente En estado de indefensión De una muchacha Entonces En Lancet Cámara Déjenme el banner Ahí Puestecito Déjenme el banner De abajo De la pantalla Juan Diego ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? Ah pues ¿Puedes en la nota no más? Pero ¿Cómo que no? Bueno Pero hay que ir a comprar Páseme la imagen Entonces La otra imagen De Lancet Cámara de Célarmas Porque es que Usted tiene que grabar Como grabaron En el hospital internacional De ese enfermero Así graba usted A la enfermera O a la niñera Que está cuidando A su hijo A su abuelito Para ver si lo está tratando bien Para ver por donde Se desplaza la casa Que es lo que está haciendo La empleada que usted tiene O los empleados De la fábrica De su zapatería De su negocio Del almacén Como hace mi amigo Jorge Ordús Que compra las cámaras En Lancet Cámara de Célarmas En el centro comercial Bucacentro del tercer piso Allá los espera Vanese La señora Adriana Y todos sus muchachos Saludos para Martín Luna Bien Martín Sincromoto La Rosita Para Jensen Y también para el Chori Que están en la sintonía Saray Torres Dice Reinaldo Lizarazo Díaz Dice Desde Palmas del Socorro Santander Saludo motero Espere Dos al pecho Uno arriba para usted Mi hermano Bien Eso se lo merece Porque hacen ese saludo Oscar Crono También está en la sintonía Saray Torres Policía Nacional Dios y Patria César ahí Torres Bien Bien Muy bacano Me encanta Luis Alfonso Cáceres López También está en la sintonía Fabio Avellaneda Fabio A los Estados Unidos de América Que nos está sintonizando Qué bien Dónde viven Qué estado Y qué ciudad César Serrano José Los policías de Girón Deberían atacar la soya Los fines de semana En el malecón Y dejar de darle duro A los vendedores ambulantes Eso dígaselo Al alcalde Yonario Ramírez Es el problema De los politiqueros Si le mandaron La policía Que le hiciera El comparendo Por violación Al código de policía En ventas ambulantes A esa señora Pero dónde atacan A las ollas de vicio Y eso es del alcalde Eso no es por lo que Los policías hubieran querido hacerlo Edison Cancino Nelly Torres Rodríguez En Cúcuta Qué bien Oscar Cronomono Eduardo Mora Alto Droguería La Ye De Cristal Alto Droguería La Ye Isley de Nicole Cubides Desde el barrio El Reposo Adelaida Rinconi José Alfredo También están en la sintonía José Luis Camacho Y César Camacho A propósito Me invitó Para el próximo fin de semana Una rodada Motopaseo A Ocaña Vamos a estar En la capital De los bichos Hernando Ruiz John Edward Ruiz También el escolta En la sintonía Alex Paez Desde Venezuela Para mis primos Giovanni y Payo Que están sintonizándonos Bien Alex Claro que con mucho gusto Porque este programa A través de Facebook Ahí lo ven en todos lados Ah pero hay que ir A dónde A que nos arreglen el cabello A que nos corten Las uñas Y nos arreglen las manos ¿En dónde? En la telía De peluquería Donde la señora Amparo En cabecera Mire allí Ellos le arreglan el cabello Le hacen la queratina Para que usted No tenga que estar Cepillando Ni planchando el cabello Todos los días Ese tratamiento Le dura aproximadamente Seis meses Y se lo hacen Desde 150 mil pesos En adelante Dependiendo del largo De cabello Que allá En los cinemas De cabecera Usted se viene Y a la mitad De la cuadra En la carrera 35 Con 48 Y 49 Ahí está Le terrier Adelante Un poquitico Adelántelo 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 Bastantico Bastante Bueno Allá está la señora Amparo La señora Soiré Todos ellos En este espectacular salón Que tiene precios De salón de barrio Y ubicado Cabecera Y salón caché ¿No? Para que Juan Diego Se mande también Sacar punta allá Saludos Veamos en Yondol Tioquia Cómo fue que mataron A un líder comunal A un campesino Que defendía Las comunidades No les gustó Tal vez A los que quieren Los delincuentes Que quieren seguir Haciendo de las suyas Y por eso Lo mandaron matar O lo mataron Durante dos veces Se hacen las diligencias De levantamiento Con policía judicial Sijín Y de eso Pues se desprende Ya una investigación Como tal Esto hace parte El oxiso Corresponde Al presidente Junta De la vereda La rompida Del corregimiento El Tigre En hechos Pues en estos momentos Son materia de investigación Esta persona No presenta Ninguna Situación de amenaza Anteriormente Según información De las autoridades El líder Salió este miércoles Hacia el mediodía De su residencia A hacer unas diligencias Familiares Y a su regreso Fue interceptado Por los sicarios En el municipio Yondó Pues Teníamos Ocho meses Nueve meses De total tranquilidad Con los riesgos Con los casos De homicidios Enceros Que hoy empaña Y nos pone El luto Al municipio Yondó Con la muerte De este Líder comunal Una persona Trabajadora Una persona Muy dada Al desarrollo De su comunidad Muy pendiente De los procesos Que puedan llegar A su comunidad Muy de la mano De la administración Municipal Para Ven mal Bueno Hay que orar Porque están matando A esas personas Que defienden A la comunidad A mi por decir La verdad Me han amenazado Me han dicho Muchas cosas Pero yo oro Y gracias No solamente A mis oraciones Sino a las oraciones Que usted todos los días Y al levantarse Dan Al levantarse Y al acostarse Hacen por José Velázquez Para que Dios me protege Y siga mostrándole La noticia Sin miedo Diciéndole al rata Rata Al político Diciéndole Cantándole a la tabla Diciéndole la verdad Gracias Porque esa es la manera Con que ustedes me defienden Con las oraciones Del Dios Todopoderoso Porque si ustedes oran Y Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Dice la palabra del Señor Seguimos en Efesios Ah vamos a saludar A televidentes A Norbey Infante mi amigo Norbey Infante En Palomitas Saludo motero Me gusta Que fui a Casa Roca El domingo Dijo vengo de parte José Velázquez Porque aquí en Casa Roca Escuchó la predicación bonita ¿No Norbey? ¿Qué es lo que debo dejar atrás? Desde que viste el año pasado Que no funcionó Y a lo cual yo me comprometí A cambiar con Dios Y no cambié ¿Quiénes son las personas Que deben ir a la iglesia? Que deben buscar La palabra de Dios Que bien Usted estuvo en esa prédica Espectacular ¿Cierto? Porque no es una prédica Que aleluya hermano No sino que es Una charla bonita ¿Si o no Norbey? Además otra En donde Ahí mismo En la misma predicación Que hizo el Pastor Jesús Alberto Roa En Casa Solera Roca El domingo Fue muy bonita Porque nos dijeron ¿Cuáles son las metas Y propósitos Para que los pongamos En oración Y busquemos el respaldo De Dios Este año Espectacular Viendo Norbey Infante Que usted va por allá Uy carajo Se cayó este aparato También saludos En Barrio Palomita En Piedecuesta Heriberto Flores Y la señora Mireya A Jan Lid Que nos están sintonizando Tengo que ir a llevarle La motico Que me hizo Don Heriberto Muy bonita Artesanal Pero esta monita La aprecio tanto Esa moto Porque es un detalle Muy bonito Que me hizo una persona Que yo no conocía Me lo regaló Construyó una motico Chopper De manera artesanal A una tipo Harley Davidson La preparó La montó La fabricó Muy tan bonita Pero como no está Bien pegadita Tal vez la soldadura Que utilizó No sé Se me fue desprendiendo Y el trato De moverla La muchacha de servicio Mientras acomoda Mientras limpia el polvo Tal vez la desprendió Pero bien Jan Lid Y ahí vamos a estar Saludos a su papá A Don Heriberto Flores A su mamita Doña Mireya Y usted Jan Lid Vea Por imprudencias Como esta Que cometemos Muchos motociclistas Mire esta imprudencia Esto ocurrió En la calle 48 Con carrera 22 La imprudencia Muéstrenmela por favor Vea Yo quiero que ahora Ustedes se den cuenta Vea El carro a la izquierda Los carros a la izquierda Están mal parqueados No el que va saliendo Ahí haciendo el pare El señor de la camioneta Puso las direccionales Iba a voltear a la derecha Pero un muchachito Pero un muchachito Según los testigos Se metió por aquí Vea No cabía Pero le intentó Meterse por donde no cabía Y pasar derecho No percató De que pronto El carro podía cruzar Y que además De que el señor Dijo Que tenía las direccionales Prendidas Entonces ¿Qué pasó muchachos? Evitemos cometer esos errores Mire Además El señor estaba bien Por su carril Lo que pasa Es que no se puede pegar Totalmente al andén Porque se le monta Pero por ahí Por donde no caben Ahí motociclistas Que son remulas Y quieren meterse Yo no sé Si este muchacho Es remula Pero lo cierto Es que intentó Meterse por ahí Es un muchachito No sé si tendría licencia Me parece que Dios quiera que sí La haya tenido Pero es muy menor de edad No creo que tenga licencia Pero Se metió por ahí Hizo las cosas mal Cuando un vehículo Va a voltear A la derecha A la izquierda Nosotros Debemos darle La prioridad al vehículo Porque si nosotros Vamos a intentar Nos pueden perjudicar Seguimos Vamos a mirar Televidentes Que estos están en la sintonía Pero primero Vámonos a comer Uy Mire eso Wow A usted no le provoca Imagínese esas costillitas Así salpresa Como se le echan Al caldo Del restaurante Dinamar Con papita Con cilantro O sabillita Una delicia 24 horas Las 24 horas Usted encuentra Estos caldos Espectaculares Caldo de costilla Caldo de huevo Caldo de pescado O este mute Santanderiano Al restaurante Dinamar Vaya A la carrera 21 Con calle 31 Ahí está la dirección O pida el domicilio Porque la 24 horas Al restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Nunca cierra 680-4231 O al 316-616-4767 Restaurante Dinamar Gerardo Arguello Está en la sintonía Gracias Martín Luna Luis Lorenzo Rodríguez Fabio Avellaneda Desde los Estados Unidos De América Bien Fabio Alex Paez Pero dígame El estado y la ciudad Donde está Para creerle No mentira Yo le creo Alex Paez Que José Dígame algo De las personas Que se mataron ayer En la vía del aeropuerto Esa es la primera noticia Tienen que estar trucha Llegar temprano A la sintonía O si no puede ver El programa El video El programa En el video Que queda ahí En el Facebook O en Youtube Le escribe José Velázquez Pereira Y él sale en mi Facebook Lizarazo Carreño Géminis Así es En sintonía Hernando Ruiz También nos está Sintonizando En el barrio El Carmen Juan Carlos Carrillo Suárez En el Real de Minas Muchas gracias Mayra Hernández Herrera Luis Lorenzo Rodríguez Hernández También en sintonía Mi amigo Gómez Luis Enrique Gómez De la Iglesia Embajadores de Cristo De todos los Embajadores de Cristo Del Pastor Víctor Mancilla Hernando Ruiz Dice que se está Escuchando mal el audio Piras Escuchémoslo Juan Diego A ver ¿Ya lo arregló? Listo Ya lo revisó Al mío está bien No sé por qué El de Hernando está mal Vamos con noticias Miremos ahora Cómo Debemos respetar Las normas De tránsito Y seguridad vial Es un compromiso De todos Porque Usted va conduciendo Usted va manejando Pero debe tener en cuenta A los peatones Y a los otros actores De la vía Tanto la persona Que va al volante Como la que cruza La calle Debe estar alerta Y ser responsable Porque una mala decisión Puede ser Una consecuencia fatal Ciclistas Conductores Y peatones Compartimos la vía Y nos seguimos Haciendo daño Es necesario Todos los días Son 16 personas Que pierden la vida Vidas Que no son una cifra Yo soy Felipe Giraldo Soy diseñador gráfico El accidente Fue hace cuatro años Desperté Y ya Los bomberos Estaban asistiendome Y ya Vos nunca pensás Que te pueda pasar Mi mamá Se llamaba Esther Ramírez Restrepo La camioneta Los tiró a los dos Pero el golpe Más fuerte Lo recibió mi madre Eso uno no lo acepta Porque uno no quiere Que sus padres Mueran Tan violentamente Pensar que todo eso Que uno tomaba Como una charla Como de que Ay no Que pereza El del tránsito Me va a multar Fue lo que acabó Con la vida Del papá y mi hija Y con los sueños Que nosotros teníamos Movernos Es parte de lo que somos Así conocemos Disfrutamos Y vivimos Con todos nuestros sentidos A menor velocidad Sin celulares Al volar Hijitos Es un compromiso de todos Tanto ciclistas Como peatones Conductores Todos caemos en la vida Necesitamos respetar En bicicleta En carro En moto Caminando Que no sea la última vez Salvemos vidas En la vida Si señor Salvemos vidas En la vida Saludos para Julio Ponce Su señor Emilce Que está en la sintonía Y grandes amigos Para mi amiguito Pablo Vargas Mejías El zapatero allá de Conucos En Coro Venezuela Mi amigo Bernardo Francisco Bernabé Raá se queda Vladimir Artila Mi amigo El reportero de Impacto También Andrea Pérez Velázquez En sintonía Julio Ponce Por supuesto Mi amigo Milton Velosa Julio Gutiérrez Julio Gutiérrez Julio de Vanguardia Liberal Y en mi viejo sazón Una delicia ir a comer ¿Por qué rico ir a comer A mi viejo sazón? Porque usted encuentra Mira estos choricitos Imagínelo con ese sabor Fritos y asada Perdón Fritos Cocidos en guarapo Pero asados a carbón O esta deliciosa carne oreada O este sancocho O esta espectacular comida De pastas con pollo O el pescado O la sopa de menudencias O el arroz con pollo O el cabrito ¿Qué más quiere usted? Compre lo mejor Como mi amigo Henry Jiménez De Jujer de Casarroca Que va a comer allá Al restaurante Mi viejo sazón Como Don Luis Como José Ramírez Esteban Ramírez Del barrio El Diamante Y Johanna Colmenares Y Don Félix Y el taxi de placas TTV O TTU945 Que va a comer Al restaurante Mi viejo sazón Vamos con la última noticia ¿Alcanzamos? Bueno, no alcanzamos Lamentablemente Las vamos a las que vamos Debiendo para mañana Pero voy a pasarle Cómo la policía realizó controles Para la contaminación visual Por favor Póngame esa nota en el disco Para pasarla mañana Háganme el favor Juan Diego ¿Sí? Y la otra nota Que tiene que ver Con el rata Que robó un celular Y pensó que estaba bien Pues le hicieron Un allanamiento En su casa Y le encontraron Un arma Y le encontraron El celular Que se había robado El rata miserable Señoras y señores Gracias por la sintonía Que siempre nos han dado Vamos a alcanzar A saludar un poquitico A Carlos Quintero Pinzón Que está en sintonía A Fabio Avellaneda En primer momento Projetico Rodrigo Esteban Cuadros De Sabana de Torres Ay cómo no lo iba a saludar Mi hermano Si está en Sabana de Torres Bueno y a todos los amigos Que lo ven Álvaro Quique Delgado Galvis Juan Diego Rojas En el Control Master De Misión Nuestra amiga ¿Cómo se llama? Danielita Salcedo Quítenle el audio Danielita Salcedo En las redes sociales Álvaro Quique Delgado Marín Galvis Y José Velázquez Pereira En la Dirección General De Impacto Dos al pecho Uno arriba Y bendiciones Oren para que Dios me dé Energía, salud Y mañana esté con usted otra vez Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video